¿Qué te vas? Ya no voy a detenerte Me cansé de quererte De esa forma como quieres tú ¿Qué te vas? Te deseo lo mejor Ya no temo perderte Me duele sí Pero nada más Gracias te doy por tanto amor Gracias por hacerme tan feliz Te extrañaré lo sé Pero tú también llorarás por mí Pero tú también llorarás por mí Me quedaré con tantas cosas tuyas Como tu risa, como tu llanto Como tu mirada, con todo su encanto Te recordaré Toda mi vida Me duele perderte, sí Pero tal vez Es mejor así Tú te quieres ir Y yo No voy a detenerte Música 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 Me quedaré Con tantas cosas tuyas Como tu risa, como tu risa, como tu llanto Mejor aussi Mejor así Tú te quieres ir Música Mejor así Tú te quieres ir Y yo No voy a detenerte Tú te quieres ir Y yo Gracias.